...la espalda. Recuerden ustedes que esto lo hicimos con el largo de espalda de Ileana por el cuarto de contorno de busto. ¿Se acuerdan que le enseñé la regla del salamín, que era un décimo, mitad y mitad? Que me daba línea de cuello, línea de hombro, línea de sisa, línea de cintura. Igual, este corpiño base en el banco de datos yo lo dejé, por si alguna de ustedes no alcanzó a copiarlo o le quedó algo sin completar, lo pueden pedir al banco de datos que ahí se lo van a pasar. Esto está hecho con las medidas de Ileana. Entonces, una vez que yo tengo terminada la espalda, vamos a proceder con esta espalda a dibujar el delantero de Ileana. Entonces, dibujo, acuérdense que marco el centro del molde, escote, hombro, sisa y acá termino. En ese punto termino. En ese punto decido yo la pinza que quiero poner que corresponde al busto de Ileana. Ileana es una mujer con un busto intermedio, así que son 5 centímetros. Acuérdense siempre que medimos con el centímetro, ¿eh? Entonces le damos 5 centímetros para la pinza de busto y hacemos un corrimiento del molde. Yo insisto mucho en este punto porque en general la gente cuando yo enseño esto tiende a marcar todo el molde a pasarse de este punto. Es decir, yo marco de nuevo. Entonces, así, escote, hombro, sisa y llego a este punto. No se me pasan de ahí. Entonces, en ese punto yo voy a generar 5 centímetros. Fíjense, bajo 5 centímetros el molde, 5 centímetros, que es la pinza de busto que yo le voy a generar al molde de Ileana. Y recién ahí, recién ahí, termino de marcar el tronco del molde, ¿sí? Entonces, fíjense que es prácticamente la misma espalda a la que yo le generé 5 centímetros para la pinza de costado. Entonces, sí, ahora empiezo a hacer las correcciones que corresponden al delantero. Les enseñé que el hombro es paralelo al del trasero, 2 centímetros más abajo, ¿eh? Que el cuello, si teníamos 6 en el sentido horizontal, va a tener 6 más 2 en el sentido vertical. Siempre 2 centímetros más largo hacia abajo que lo que tiene de costado, ¿sí? O sea que si yo tenía 6 centímetros así, voy a tener 8 centímetros para abajo y bien redondito, como si yo esto lo hiciera con el compás. Entonces, en este punto, fíjense que esta espalda que yo dibujé era una referencia que se va. Es decir, en este punto yo voy a marcar la altura de busto de Ileana, que sería 29 centímetros, 29 centímetros, perdón, 28 centímetros y 10 y medio de separación. Esa es la punta de busto que yo le tomé, que esa es una medida que se le toma a la persona. Es una medida, recuerden ustedes en el maniquí, que esa medida se toma desde este costadito, no desde el centro del hombro, desde este costadito hasta la punta de busto y por supuesto la separación es de punta a punta. Entonces, la separación yo tomo la mitad de esa medida que le tomé a la persona. Entonces, con la escuadra, tiro esta línea hacia el costado y yo sé que esta pinza, yo le generé 5 centímetros en este costado, va a tener 2 y medio para acá, 2 y medio para acá. Fíjense que vamos muy fácil hasta ahí. No quiere decir que todas las prendas, yo las vaya a cortar con esta pinza de busto de costado. Es decir, yo con esto voy a ir generando, después las voy a ir trasladando a distintos puntos del molde. Y por supuesto, la pinza de entalle es exactamente igual que la de la espalda. ¿Sí? Entonces, corto. Acá tengo la tijerita. Corto y voy a dejar unas pequeñas orejitas para acoplar el molde. ¿Sí? Dejo una oreja en el hombro. Este sobrante que dejo es simplemente para acoplar el molde, para unirlo con unas alfileres. La primera prueba, yo siempre la hago con papel. Es decir, cuando yo tengo que hacer un molde para una persona, la primer prueba yo la hago en cartulina, la hago con papel, porque voy a ver muchos detalles. Es decir, voy a ver, por ejemplo, si tomé bien las medidas, si el hombro está bien, si tiene suficiente capacidad en la espalda, si le falta pinza, si le sobra pinza. Yo eso les voy a enseñar cómo hacer para ver qué defectos yo puedo corregir desde la cartulina. Porque si yo ya corrijo varios defectos con la cartulina, cuando esto lo voy a cortar en tela, ya forzosamente me va a quedar bien. Entonces, fíjense, yo esto voy a utilizar una cinta. Fíjense, vamos a acoplar este molde. Como si lo cosiéramos. Lo que hago, a ver, esto me va a costar un poquitito de trabajo. Necesito ayuda, acá está. Yo vengo. Fíjate, tenemos un poquitito así. Hasta acá, ¿no? Ahí, sí. ¿Esta línea? Cruzando solamente el pedacito que teníamos, la orejita que teníamos. ¿Ah, está? ¿Listo? Entonces, yo en este punto, sí, lo voy a cerrar acá. Le voy a pegar otra cintita para que se vea. Y entonces, en este punto, fíjense que el molde se me aploma. Porque esos cinco centímetros que yo le di de más, es lo que levanta la punta de busto. Entonces, yo lo voy a probar en el maniquí. Esto, por supuesto, uno lo prueba en el cuerpo de una persona. Fíjense que yo no cerré las pinzas de entalle. Porque las pinzas de entalle, generalmente, se pueden dejar como flojedad. Es decir, yo la voy a cerrar solamente si quiero una prenda muy entallada. Pero si es una prenda con flojedad, esta pinza que nosotros dibujamos, esta pinza de tres centímetros, se puede dejar en la prenda como flojedad. Entonces, yo con esta prueba, ¿qué veo? Fíjense. Por supuesto que tengo que poner el molde y que el molde llegue hasta el centro de la prenda. Yo estoy trabajando con medio molde. Veo la punta de busto, veo si está bien colocada. Veo el hombro, si está bien colocado. Lo que ocurre siempre es que me va a quedar una pequeña capacidad, como para una hombrera chiquitita, una hombrera de camisería. Ahora, fíjense, doy vuelta el molde. Si a esta prenda le hubiera faltado pinza de busto, el defecto, es decir, que si yo, este molde, eliana, que le corresponden cinco centímetros de pinza de busto, yo le hubiera puesto cuatro, el defecto que me hubiera parecido es un pequeño plieguecito acá en este costado. Es decir, que cuando ustedes vean ese defecto que aparece, es porque le está faltando pinza de busto. Entonces, ustedes vuelven a realizar el molde y a ese molde, en vez de ponerle cinco centímetros, le ponen seis centímetros de pinza de busto y esto automáticamente se soluciona. Entonces, yo hago esa primera prueba y paso a tener un molde donde, por supuesto, yo lo vuelvo a desarmar, lo vuelvo a desarmar. Ya esto está preparado como para empezar a cortar. Y fíjense que yo tengo este molde con la pinza cerrada. Yo este molde no lo puedo poner en tela, no puedo cortar este molde en tela, pero no necesariamente esta pinza. Esta pinza se comporta como ventilador, yo digo, porque yo la puedo trasladar a cualquier punto del molde. Es decir, yo perfectamente podría cortar acá y fíjense que esta pinza que estaba de costado automáticamente se transforma en una pinza inclinada hacia abajo. Y puedo tener mil variantes. Es decir, acuérdense que esto es un ventilador. Yo puedo volver a cerrar esta pinza y, por ejemplo, yo puedo venir y esta pinza transformarla en un costadillo y utilizar de paso ese costadillo. Yo se usa mucho en sastrería, yo puedo utilizar este costadillo y de paso, fíjense que ahí la trasladé hacia abajo la pinza. Yo en ese costadillo puedo incluir la pinza de entalle. Entonces, fíjense que esta pinza de busto yo la puedo trasladar hacia cualquier lateral del molde siempre que yo... Y se me va a abrir hacia ese lateral, es decir, la puedo trasladar hacia acá, hacia arriba, tenemos la pinza de hombro, tenemos pinza de costado, pinzas que van al cuello. Es decir, vuelvo a cerrar y hacia donde yo mande el corte, así se va a mandar la pinza de hombro. Yo ya acá tengo el moldecito como para empezar el vestido tuyo, Ileana. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Sí, 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 totalmente. Perfecto. Incluso fuera de cámara yo lo voy a volver a armar, te voy a hacer una prueba. No, fantástico esto, todas las transformaciones que hiciste con una pinza. Con un molde, siempre, siempre con la misma pinza. Con la pinza de busto y la de entalle. Exacto. O sea, cómo se puede variar. Y este es el costadillo básico, fíjate que es el costadillo. Claro, exacto, del entalle del vestido. En este vestido, que además tengo que decir que este molde también está hecho por mí. Todo va a ser benedicto, todo va a ser benedicto, gracias. Bueno, bueno, la próxima semana que viene. Y usted sabe dónde puede conseguir muchos materiales que usamos en este programa. Víalo.